Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver una ecuación cúbica por el método de Cardano. Es importante que si no sabes nada acerca de él, veas mi video de teoría en donde explico las fórmulas que utiliza para resolver una ecuación cúbica. Es importante que lo veas, ¿no? Para que entiendas el procedimiento que vamos a realizar. Así que bueno, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Bueno, decíamos que debíamos de tener una ecuación cúbica cuyo coeficiente de la x al cubo sea igual a 1. Así nos lo pide el método, que aquí tengamos un 1 en la x al cubo. Cosa que no sucede, tengo un 3, por lo tanto para volverlo 1 puedo dividir toda la ecuación entre 3 y ya, ya se volvió un 1. Entonces digo, 3 entre 3, 1. 1, 1x al cubo, ¿no? Más 3 entre 3, 1, x cuadrada, menos 15 entre 3, 5. 5x. Más 9 entre 3, me da 3. Igual a 0 entre 3, pues 0. Listo, ya tengo una nueva ecuación, si le podemos llamar así, con el 1 que me piden en la x al cubo. Ahora le voy a llamar a al coeficiente de la x cuadrada, le voy a llamar b al coeficiente de la x lineal, y le voy a llamar c al término independiente. Muy bien, ya tengo el valor de a, b y c. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que hallar el valor de delta. Delta va a fungir como un discriminante, que me va a dar, en función al valor que yo obtenga de delta, las ecuaciones para hallar las raíces de la ecuación. Decíamos que si ese delta es positivo, ocupamos unas fórmulas, si es negativo, otras fórmulas, y si es igual a 0, otras fórmulas. Así que hallemos el dichoso valor de delta, y para ello tenemos que calcular primero el valor de p y q, ¿no? Ya que nos lo piden la fórmula. Bueno, el método me dice que p, lo voy a anotar acá, p es igual a 3b menos a cuadrada sobre 3. Entonces voy a decir, 3b, b vale menos 5, menos a cuadrada, ¿sí? a vale 1, entonces al cuadrado. Y esto sobre 3b, yo efectúo la operación en la calculadora, y me da menos 16 tercios. Lo voy a dejar como fracción para ser exactos. Y de ahí me voy con q, digo q es igual a 2 por a al cubo, a vale 1, entonces 1 al cubo. menos 9ab, menos 9 por 1 por b, b vale menos 5, más 27c, 27 y c vale 3, listo. Y todo eso sobre 27. ¿Y cuánto me va a dar esta operación? Bueno, voy a obtener un valor de 128, lo voy a anotar acá, 128 entre 27. Te repito, lo dejo como fracción para tener el valor lo más exacto posible. Ahora bien, ya con este valor de p y de q, pues ya puedo calcular el valor de delta de mi discriminante. Así que hagamos, digo, delta es igual a q entre 2. q es igual a 128 entre 27, entre 2, entonces lo pongo así, entre 2, al cuadrado. Muy bien, digo, más p entre 3, p vale menos 16 tercios y eso entre 3, ¿sí? Y q, muy bien, yo ejerzo esta operación en la calculadora y voy a obtener un valor de 0. Fíjate, ¿quién lo diría, no? Ya obtuve un valor de 0. Por lo tanto, voy a ocupar las fórmulas que me dicta el método de Cardano para delta igual a 0. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Bueno, son estas que te están apareciendo en la pantalla. Y me dicen, vas a tener 3 raíces reales, de las cuales 2 van a ser iguales. Esas 2 raíces iguales se van a sacar con la siguiente fórmula. Me dicen, x1,2 va a ser igual a menos 3q. 3q, q vale 128 sobre 27, ¿sí? Sobre 2p, digo, 2p, p vale menos 16 entre 3. Tú dirás, ay, la fracción es más relajo, sí, pero nos va a dar más exacto. Bueno, menos 16 entre 3. Menos a entre 3. A vale 1 entre 3. Me queda un tercio, ¿no? Si yo resuelvo esto, me va a quedar que las primeras dos raíces, que te digo que son repetidas, me dan igual a 1. Entonces, x1 es igual a 1 y x2 es igual a 1 también. Muy bien, y así hallé el valor de las primeras dos raíces. Ahora voy con la tercera. La fórmula me indica que x3 es igual a menos 4p cuadrada, digo, menos 16 entre 3, al cuadrado, sobre 9q, 9, y la q vale esto, 128 entre 27. Muy bien, y a esto le resto el valor de a sobre 3. A, ¿cuánto vale? Vale 1 sobre 3. Otra vez el menos un tercio. Si yo resuelvo esto, en la calculadora tengo un valor de menos 3. Y así de fácil, yo pude obtener las raíces de esta ecuación. Así que bueno, espero que se haya entendido lo que hicimos en este ejercicio. Y sin más por el momento...